El mismo obró en virtud de la legítima defensa protegiendo la integridad sexual de sus niños que es un estado de necesidad de urgencia, que eso se va a mostrar eventualmente en la... Y entiendo, señoría, que luego, cuando se arribe a toda esta cuestión de la investigación y cuando se dé más luz a este entorno, vamos a terminar, contiene este defensor que vamos a terminar en una legítima defensa o eventualmente en un exceso de una legítima defensa. Pero entiendo también, como le digo, no lo pongo a la presión preventiva, señoría, pero el plazo de ocho meses me parece excesivo, más teniendo en cuenta que va a dar luz a estas cuestiones el anticipo jurisdiccional de prueba que ha solicitado el Ministerio Público, la dieron también porque entienden que es una prueba de descargo para la defensa, que va a dar luz, lo manifestado por los niños en esta cuestión, dada la circunstancia que mi defendida, la señora Flores, también, su llamada a 11, manifiesta que efectivamente estaban siendo abusados hipsofacto en ese momento, lo que hace que den mayor verosimilitud a la cuestión planteada por este defensor, señoría, y entiendo que el plazo de ocho meses de una presión preventiva es excesivo y entiendo también que se va a resolver esta cuestión muchísimo antes, por lo cual voy a solicitar, como primera medida, la posibilidad de que se aplique el artículo 295, inciso 10, señoría, la posibilidad de que, entiendo que la prisión preventiva es la última ratio que debe ser tenida en cuenta, a pesar del delito enrostrado y de la pena prevista en abstracto, señoría, entiendo que puede, dada la circunstancia, lo mismo manifestado por el señor fiscal, de que el señor Molina se encontraba cuando lo encontraron en la casa, sentado en mi llanto, la familia me llamó a mí telefónicamente como su defensor, o sea, no estaba, no había ninguna posibilidad de que se vada ni que en duda la accionada en la justicia, que va a estar derecho a las veces que se le existe y en consecuencia la prisión morigenada, entiendo que en la prisión domicilera resulta aplicable en este caso, señoría, dada la circunstancia que no hay ninguna posibilidad técnica de que el mismo se jude o que entorpezca el proceso estando ahí. Y entiendo también, señoría, que de no recetar favorablemente lo que está solicitando este defensor, la prisión preventiva, como decía, sea muchísimo menor, entendiendo yo que el plazo de un mes es más que suficiente para poder tener luz en esta cuestión. Y por último, señoría, si eventualmente no es recetada ninguna de las propuestas de este defensor, entiendo, señoría, y sin ánimos de revictimizar a la víctima, entiendo que el señor Manuel Ruiz es una persona ligada al narcotráfico, a cuestiones de narcomerudeo, y eventualmente podría tener, si es que es trasladado al servicio penitenciario, estar en riesgo de la vida de mi defendida, señoría, en consecuencia. Si usted decide mantenerlo en prisión preventiva, de acuerdo a lo que ha habido por el Ministerio Público, solicito que esa prisión preventiva por el plazo que es solicitado, señoría, sea cumplida en la rependencia de la Comisaría Novena, ahí cercano al domicilio de mi defendida. Es todo, señoría, gracias. Gracias.